Bienvenido una vez más a mi canal con Roberto Azúcar Hoy vengo con un contenido diferente porque no quiero saturar cada día con lo mismo Hoy quiero hacer una reacción pero antes quiero que te suscribas a mi canal Que comente y que comparta Si te gusta mi reacción por favor te pido que me ayude a compartir y comenta Si te gusta comenta Si no te gusta no comente pero así puedo saber si doy para esto o no La reacción que voy a hacer hoy es de Nicky Young y el duro de la bachata El hombre, el hombre clave, el león de la bachata Romeo Santos Así que ya tu sabes Bueno empezando señores, empezando, empezando, empezando Tengo para decirle que Romeo Santos se caracteriza por eso Porque sus videos están fuera señores Esta locación que empiezo a ver con esta modelo De un calibre super, 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 super harto Y con la serenidad que entra ese monstruo de Nicky Young Yo sé que esta canción salió de ayer señores Pero esto va a ser un boom Esto va a ser un boom para todos los fanáticos Tanto de Nicky Young como de Romeo Santos Vamos a seguir escuchando la canción Hey, la duda señores Regálame una noche, hey, que letra Esa canción es para que te vuelvas loco Otra más Otra más para los que decían y los que pensaban Que Romeo Santos estaba con hotel de fruta Porque hay gente que estaban pensando que Romeo estaba con hotel de fruta Y que aquel sí, porque aquel ya no gusta Mentira del diablo Ese tipo Romeo cuando saca algo señores Es para romper Es para romper Vamos a seguir escuchando Bueno señores Nosotros los dominicanos Tenemos que sentirnos más que orgullosos De ese talento latino como es Romeo Santos Cada vez que yo escucho a Romeo Santos Con ese tono de voz Único en el mundo señores Único en el mundo Con un tono de voz Prácticamente se podría decir que Que casi Como que hay algo cuando lo hacen Como que si Su tono de voz Fuera hecho prácticamente Me ha sorprendido Una más De el tono de voz De Romeo Santos Señores Yo no sé quién es Esta modelo De por ende La voy a buscar La voy a buscar La voy a buscar Porque esas no son muñequitas De las que De las que salen en estos videitos Kukiká por aquí No es discriminando No es discriminando a nadie Lo que pasa es que esas mujeres Se ven como de otro nivel Esas mujeres Parecen que bajan de la luna Fue hacer ese video con Nicky Jam Y Romeo Santos Oigan como le mete el Nicky Oigan como le mete el Nicky Señores hay que darle su banda Nicky Jam Hay que darle su banda Y tiene un flow Y tiene un flow señores Como lo que verdaderamente es Un verdadero artista Es un verdadero artista Y tiene un sesapir Nicky Jam Tiene un sesapir Ya yo entiendo Porque es que La mujer dominicana Se vuelve loco Cuando Nicky Jam Sumo un video o algo Porque es que el tipo Se ve bien No es que yo estoy Medio pajarito Para los que creen Que yo estoy medio Es que el tipo Se ve bien Es para los que creen Que mi Romeo Santos Nada más se ve en bachata Romeo Santos Se ve en cualquier ritmo Romeo se adapta A cualquier ritmo Cuando deciste que se Que se adaptó Al tema De que hizo Toño Rosario Dale vieja Dale Es porque Es un monstruo Por algo que le dicen El león de la bachata Esta canción De Romeo Santos De Nicky Jam Señores Va a tener Una Espectacular Mi público ¿Cuántos views Tiene mi público? ¿Cuántos views tiene? Un millón Oye ¿Y cuántos días Hace señores De eso? Señores Un millón Setecientos View Y lo que tiene 24 horas Es lo que tiene La canción Entonces Yo creo Que esta canción Va a ser Una más De la que Romeo Santos Ha explotado En su mundo artístico Hay poca cosa Que decir De Nicky Jam Y de Romeo Santos Se supieron unir Usaron una buena función Yo particularmente Como Tengo algunos conocimientos De lo que es la música Considero que Que hay una buena química Tanto en Nicky Como en Romeo Santos Wow Que chulo Que de verdad Impresionado Impresionado Ay Dame un momento Señores Cuando un hombre Le pide a una mujer Un momento Y el hombre Está bueno Y la mujer También La mujer Se debilita Y eso Es lo que dice Ay Se debilitan Los dos Yo siempre Señores Yo siempre Desde que empecé A darle seguimiento A Romeo Santos Me he preguntado Me he preguntado Una y mil veces De donde De donde Saca este hombre Tan joven Tantas palabras Compuestas Señores Romeo Santos Hace una combinación De palabras Que me recuerdo Un artista Llamado Stevie Wonder Y Marvin Gay Que usaban Palabras compuestas Que solamente Ellos mismos Componían Porque Él Tiene Una combinación De palabras Que Yo honestamente No sé Como es que Logra combinar Tantas palabras Tan bellas De verdad Que yo Le guardo Su respeto A Romeo Santos Wow señores Pero que modelo Que mujer Más Bella Que mujer Más bella Señores Que 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 rostro Que rostro Más bello La localización Me encanta El productor Del video Se la supo Buscar Se la supo Buscar Tiene una Tiene Tiene una 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 calidad Máxima Más bello Yo Lo primero Mi primera Tarea En el dia De hoy Es que Voy a buscar El nombre de esa modelo, voy a buscar el nombre de esa modelo, porque esa modelo de verdad señores que se la recomienden a la Alfa y a esa gente, para que graben un video me pasé, me pasé no, eso es Yercha, es para que también nos vayamos puliendo un chido, ustedes saben señores, yo espero yo, como dije antes yo soy de los que habla poco, y recuérdense que es la primera vez que hago una reacción de este tipo yo espero que tú me digas si te gustó y gracias por ver mi video y vamos a seguir dando reacciones a ver qué te parece qué te pareció mi contenido, así que no te olvides de suscribirte a mi canal, Dios te bendiga Dios te guarde, y ¡Azúcar!